Si no lo puedes tener, lo tendrás que soltar No estoy a tu lado, pero te deseo paz y libertad No reces por mí, quiero que sepas que estoy bien Yo tengo mi fe, mis armas, mi cora que aún no sepa quién No duermo en algo y como si estuvieras linda Perdona si se me olvida que tu cumpleaños y más Tantas baladas se quedarán sin dedicar Estoy triste si pienso lo bueno que temo que no puede durar Solo el amor, con amor se apaga Nada te debo y tú no me debes nada El querer caer no sé a dónde acaba Si encuentro el tuyo, ya será deuda pagada Si no lo puedes tener, mejor déjalo oír Qué pena cuando quieres algo, pero Dios tiene otros planes pa' ti No me enamoro de nadie, he jurado como un G Ni escribo canciones de amor, pero en estas me doblo por ti Donde me encogió la noche, me perdí Los faros me llevan pa' allí Solo el amor, con amor se apaga Nada te debo y tú no me debes nada El querer caer no sé a dónde acaba Si encuentro el tuyo, ya será deuda pagada Guárdame, 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 otra vez, otra vez Mándame, mándame, ángeles, ángeles Mándame, mándame, ángeles, ángeles Como un G, de verdad Sin guardapalda voy por ahí Jurao como un G Que yo mato, que yo mato, yo mato por ti Jurao como un G Cantándote baladas por la marugada ¿Quién me lo iba a decir? Jurao como un G Pero que dime, dime, ¿quién se atreve a decirme lo a mí? Jurao como un G Que siempre te acerré aunque no te tengo Que siempre me tendré aunque no me quiera Jurao como un G Que siempre te acerré aunque no me quiera Jurao como un G Que siempre me tendré aunque no me quiera Jurao como un G ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.